El hospital es un lugar donde va aquel que necesita ayuda y recibir la medicina que curará su agrura. No sanas al momento como algunos a veces toma tiempo el proceso de volver a tu estructura. Está para todos pero no todos lo quieren, hay una cura pero no todos la procuran. Qué difícil es ser humano con mentalidad de uranio, se les ofrece una cura y la rechaza sin duda. Pero ya basta de parábolas, hablaré directo a las almas. El hospital es la iglesia y la cura es su esencia. Todos pueden entrar en su regazo, todos están invitados, es el escape de un destino inevitable a una vida deseable. En el hospital tenemos enfermos y asanados, que no se van porque están enamorados, agradecidos y más que todo son dedicados, entregados a los pies de su amo. Se ofrecen a la ayuda de los otros enfermos que van entrando, les tienen la mano y los llaman hermanos. También hay sanos que vuelven a enfermarse por los enfermos que no son sanos pero ya conocen la cura y buscan su ayuda. No depositan su confianza en los internos porque saben que en cualquier momento se puede enfermar el que tiene más tiempo de conocimiento en su medio. Estos internos tienen una fe fundada sobre la roca y han escuchado las palabras de su doctor que también es real sacerdocio, psicólogo o cardiólogo. Junto a todos los estudios de este mundo, tirado al pecado por culpa del enfermo de los enfermos, Satanás culpable de sus deseos se ganó el lugar llamado infierno por ser tan necio, envidioso y vanidoso. El cual el Señor que quiere tu diálogo a cada día, a cada mañana, le enseña que no seas como este fenómeno perdido por sus logros y sordos ante todos. Qué dolor en su corazón expresa cuando los enfermos no quieren ser sanos con una cura que le costó a Él mismo darnos siendo su voluntad que todos sean curados. Pagó a precio de sangre el valor de los elementos que llevaba a este remedio. En la cruz fue su medio. Jesús te ama y nunca ha sido su voluntad ganarte el infierno. Él te enseña a ser su siervo humilde y lleno de amor y por favor te pido yo no se pierda tu fervor pues por el dolor el corazón de muchos se enfiará. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas no deja a las noventa y nueve y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se negocia más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Mateo 18 12 14. Amén.